Ante esta agresión que se llevó a cabo este día con respecto a la captura de José Domingo Culajay, Maynor Pelén, tiene la importante información a través de la Torre de Tribunales, a través de la unidad móvil Maynor, vamos contigo. Gracias compañeros, y nosotros continuamos con más información. En estos momentos tenemos al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y esto con respecto a las capturas que se lograron en ese día, ya que se ha dado a conocer de que estas personas pertenecen a una banda de robacarros. Sí, es en relación a la captura que se efectuó el día de hoy por la mañana del señor Culajay de León, es como producto de las investigaciones que se han continuado con la captura que se efectuó también del señor Alexander González González, conocido como el NICA, que todos ellos forman parte de la estructura, vimos la vinculación del NICA con la estructura de robacarros, que uno de estos grupos se dedicó al tema de las violaciones también en el área de Zona 11 y Calzada Roosevelt. Entonces, dentro de esas investigaciones hubo allanamientos en la casa de este señor del NICA, se incautaron dos armas, dinero en dólares en efectivo, y producto de esa investigación continúan otras capturas. Y en este caso se llevó a cabo esta captura en la mañana, por la mañana, y como va avanzando la investigación criminal respecto de toda la banda, que es una banda bastante extendida, probablemente hayan más capturas en los próximos días. Gracias, ministro. También ese día, dentro de la misma captura, se ve que la familia agrede directamente a los periodistas. Habían agentes de la Policía Nacional Civil, quienes no intervinieron. ¿Se cree que hayan vínculos con la policía, con esta familia? No, pero vamos a determinar, ¿sí? Voy a, con los datos que ustedes tienen y con lo que me dijeron en la mañana, a trasladar específicamente una investigación interna para saber cuál es la razón. Muchas veces se quedan sin hacer nada, sabiendo que lo que está ocurriendo es totalmente una agresión, y esto no es parte de las instrucciones que nosotros hemos dado directamente. Sí, bueno, pero los datos son de Apatulla 14-124. Sí, muchas gracias. Esto estamos desde la mañana. Mediodía, más o menos, que me indicaron que había habido esta agresión por parte de los familiares de este señor, y pues estas son situaciones que sí. ¿Cuáles eran capturas contra esas personas? Contra los que resulten es un régimen disciplinario, tenemos que verlo con la ORP, y con lo que se llama régimen interno, para saber cuál fue la situación, porque ellos estaban presentes a la hora de ejecutar una captura, no pueden permitir que frente a ellos ocurra una falta o un delito por menor que pueda parecer, ¿verdad? Pero en este caso hay una agresión, entonces ellos no pueden quedarse al margen de una situación que está ocurriendo. Muchísimas gracias, ministro. Muy buena noche. Esta es la información que tenemos que tratar de ustedes, y con este reporte, regreso, compañeros.